Con la exhibición de El Muerto y Ser Feliz, la última película del español Javier Rebollo comenzó la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que este año albergará 300 películas distribuidas en las diferentes secciones. Único festival latinoamericano calificado por la FIAF con categoría A. Desde 1954 nos invita a emocionarnos, a encontrarnos con nosotros mismos en la pantalla y a reflexionar. Y como en cada edición, la comunidad marplatense espera la llegada del festival para colmar las alas y Mar del Plata se llena de centenares de estudiantes de cine, representantes de agrupaciones sociales, culturales, gremiales que llegan desde todo el país para ver, analizar y discutir. Miles de jóvenes, muchos de los cuales en unos años van a presentar sus propias producciones. Como todos los años, el festival es posible gracias al acompañamiento incondicional de la Municipalidad de General Pueyrredón. También queremos agradecer el apoyo de la Provincia de Buenos Aires. Acá estamos una vez más afianzando al cine argentino, no porque sea argentino sino porque se lo merece. Muchas gracias por la presencia de ustedes reiterada a través de los años. Por la buena voluntad que ponen para que nosotros hagamos las cosas mejor. Por el cariño con que tratan a nuestro festival. A las autoridades, a los espectadores, a los amigos que están aquí reunidos esta noche. Vamos a presentar a los responsables de El Muerto y Ser Feliz. Javier Rebollo, Valeria Alonso, Jorge Gelinek. De Coruguaya. Pero esta noche también quiero aprovechar para dedicársela a alguien que es muy importante para casi todos nosotros. Y que está en la película y quiero que lo encuentren, que es Leonardo Fabio. Un cineasta que admiro profundamente. Muchas gracias, señoras y señores. Bienvenidos al Festival XXVII de Mar del Plata. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Gracias.